Armada Nacional Bolivariana, 1.600 metros, segundos apenas para que se ordene la salida. Arrancan, largada pareja, de inmediato por la parte exterior, Lara, se ha venido a la delantera, la llego a Lara. Avanza desde el segundo lugar, la de Mercedes, y también ataca la tordilla Princesa Sofía. Luego aparece Amberes y se quedó Black Widow en la última posición del primero al último lugar. Solamente cuatro cuerpos y medio, domina Lara, Princesa Sofía. Por la parte interior viene a plantearle pelea, mientras que la de Mercedes corre por fuera en el tercer lugar del primero al tercero medio cuerpo. En el cuarto corre Black Widow y se quedó Amberes en el último lugar a solamente cinco cuerpos de la puntera. 23 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros en el clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial del año 2017. La llego a Lara, la de Mercedes, luchando la delantera, mientras que por dentro tercia en la lucha Princesa Sofía. En el cuarto Black Widow y se quedó Amberes bastante lejos en la última colocación en 45-4. Los primeros 800 metros sigue la pelea. La de Mercedes por fuera, por el centro, Lara, Princesa Sofía trata de colarse por dentro. Black Widow corre a cinco cuerpos a jugar en momentos cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final. Lara está dominando la carrera, insiste. La de Mercedes por la parte exterior de la pista y se cuela Princesa Sofía. Y también Black Widow trata de venir por segunda línea. Se torna interesante el clásico Armada Nacional Bolivariana de 2017. Lara, Princesa Sofía por primera línea pasa a dominar la carrera. La yegua, Princesa Sofía, está dominando la prueba. Adelante, Princesa Sofía, les gana Princesa Sofía. Ganó Princesa Sofía. Para el segundo Lara, tercero Black Widow. En el cuarto la de Mercedes, Quintan Beres, cinco participaron en el clásico Armada Nacional Bolivariana de 2017. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!